¿Qué fue mi gente? Es John Acuba. En esta oportunidad tenemos una noticia bastante inesperada. ¿Te recuerdan el town hall que hizo Donald Trump en CNN? El town hall donde Trump desde cualquier punto de vista ha habido y por haber tuvo una victoria tremenda. Pues resulta que al parecer ahora sabemos cuál fue la estrategia secreta. ¿Cuál fue la clave del éxito que tuvo Trump en ese town hall de CNN? Y es que al parecer fue Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez al parecer fue el arma secreta de Donald Trump para ese town hall. Esto según un nuevo reporte que viene de Axios en el cual se enteraron que el asesor de Trump, Jason Miller, como si estuviera mentalizando a un boxeador en su esquina, le mostró a Trump tweets publicados por demócratas hablando sobre lo mal que le estaba yendo a la periodista de CNN en lo que fue la primera pausa comercial de este town hall cuando Trump estaba tras bastidores con su asesor Jason Miller. Entonces, alguno de estos tweets que al parecer Jason Miller le mostró a Trump incluye el de Andrew Young diciendo, este town hall se perfila como una clara victoria para Trump, ciertamente en el campo republicano y probablemente en general. También el tweet que nosotros obviamente reseñamos de Alexandria Ocasio-Cortez. CNN debería avergonzarse de sí mismo. Han perdido el control total de este ayuntamiento para volver a ser manipulados en plataformas de desinformación electoral. Y también inclusive un tweet publicado por el Lincoln Project, quienes dijeron, llama a este ayuntamiento lo que es, una recaudación de fondos Trump 2024 patrocinada por CNN. Vergonzoso. Entonces, miren, al parecer esa fue la razón por la que Trump salió reenergizado, revigorizado en la segunda parte de este town hall. Y ahora tenemos algunos videos, ¿verdad? Tenemos videos del momento en el que Jason Miller le estaba mostrando estos tweets a Trump. Aquí está. Pueden imaginar, pueden imaginar, Jason Miller, Trump, mira, aquí está otro, aquí está otro. Trump, mira este. Y Trump, más, dame más. Ahí también tenemos otro video del discurso que le está dando Jason Miller a Trump. Por cierto, este sujeto parece la versión modelo de Trump. Si Trump fuera modelo, se vería como este sujeto. Se me va a llamar Herb Renard. Ese discurso que dio en la mundial. Ahora, pues sí, miren, esto obviamente recibió muchas críticas de este town hall de parte de muchas personas que hablaron sobre cómo es posible que CNN permitiera que esto ocurriera. Y por cierto, vamos a hablar de la audiencia, ¿verdad? Yo no había hecho más videos sobre este tema, así que no les había actualizado cuáles fueron los ratings de este programa, porque yo les había dicho que iba a ser mucho más alto de cualquier otro programa de CNN. Pues resulta que, pues, miren, el ayuntamiento de Donald Trump atrajo 3.3 millones de espectadores. Resulta que solo dos días después, CNN tenía un total promedio de 335.000 espectadores en la misma hora en la que se llevó a Tower Town Hall. Le ganó a CNN en horario primetime Newsmax. Newsmax, ¿ok? Yo ni siquiera sabía que Newsmax tenía un canal. Yo pensé que no solo era una cuenta de YouTube, pensé que solo eran YouTubers. Yo sé que mucha gente está viendo Newsmax como el reemplazo de Fox News. Yo no sé nada sobre ese canal. Yo no veo ningún programa en ese canal, pero sí, Newsmax inclusive le ganó a CNN. Entonces, perdieron tan solo el 90% de la audiencia que Trump les trajo tan solo dos días después de haber hecho el Town Hall. Y, pues, por razones obvias, los medios de comunicación, de la misma forma que pueden estar supuestamente muy preocupados por el potencial de una nueva presidencia de Donald Trump, al mismo tiempo están más entusiasmados probablemente que nadie por el prospecto de volver a tener esos niveles de ratings. Niveles de ratings que verdaderamente solo habían visto en la época de Trump. Una vez más, recordemos, en la época de Trump, la presidencia de Trump, todos los canales noticiosos vieron, por lo menos en Estados Unidos, vieron sus momentos de mayor sintonía en la historia. Y eso fue obviamente debido a que tanto de parte de los simpatizantes de Trump como de sus detractores, todos querían ver a la gente hablar, opinar, reaccionar a cada cosa que hacía Trump. Entonces, es evidente por qué el presidente CNN decidió en lo que ha sido un cambio de rumbo, ¿verdad? Tomando algunas decisiones como despedir a alguno de los presentadores más progres, permitir este Town Hall y permitirlo de esta forma. Porque yo les dije, yo pensaba que el Town Hall iba a estar repleto de demócratas haciéndose pasar por votantes republicanos. Eso es algo que yo me hubiera esperado de CNN. Por eso dije que me sorprendió cuando en realidad, al parecer, la audiencia era una audiencia de votantes republicanos. Haciendo el soundtrack para lo que terminó siendo básicamente el show de Donald Trump. Pero por fuera de eso, también, miren, no voy a hacer un video individual sobre este tema, pero quería mencionarlo. Hay que mencionarlo. Esto acaba de ocurrir. ¿Ustedes recuerdan a Sam Brinton? Sam Brinton. Sam Brinton es esta persona que tienen aquí en pantalla. Él solía ser un ex alto funcionario del Departamento de Energía de Joe Biden, quien después estuvo involucrado en varias controversias por supuestamente robar maletas del porta equipajes en aeropuertos, inclusive haciéndolo a una diseñadora de modas y después portando las prendas y las joyas, y no me refiero solo a una, las vestimentas, la prenda, las joyas, los accesorios, múltiples veces de esta diseñadora de moda que eran piezas únicas hechas por ella, diseñadas por ella, y él los utilizó públicamente para sesiones de fotos, para eventos públicos, para todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, él fue despedido y desde entonces he estado nada más vivo en el meme mundo con la meme magia de las personas que se han estado burlando de la actitud, del comportamiento tan extraño de este individuo y de la forma en la que Joe Biden siquiera permitió que alguien como este individuo fuera un alto funcionario del departamento de energía. Pero ok, ahora que les he refrescado la memoria sobre Sam Brinton, Sam Brinton lo hizo otra vez, lo hizo otra vez. Ha sido arrestado una vez más por robar equipaje una vez más. No sé ni siquiera qué decir, no sé ni siquiera qué decir. Según los registros del condado revisados por Fox News, Brinton fue detenido en Rockville, portavoz de la policía de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington, que es la principal agencia de aplicación de la ley para los dos aeropuertos del área de Washington, dijo que el arresto estaba relacionado con el robo de equipaje en el aeropuerto, el tercer caso penal de este tipo que involucra a Brinton. Miren, no, no, no tengo palabras, no tengo palabras, ¿por qué siempre tiene que ser maletas de porta equipaje en los aeropuertos? Esa sería mi única pregunta, ¿verdad? Mi única pregunta, ¿por qué? O sea, vamos a pensarlo desde el punto de vista de si nosotros quisiéramos ser una mente maestra del mundo del crimen, ¿verdad? Nosotros probablemente pensaríamos, ¿cuál sería el robo que pudiéramos realizar con la mayor probabilidad de que nadie nos encuentre, que nadie nos atrape? Probablemente no sería en un aeropuerto, probablemente no sería en un aeropuerto, un aeropuerto que tiene típicamente, especialmente en Estados Unidos, cada metro cuadrado cubierto con por lo menos un par de ángulos de cámara, ¿ok? que están grabando todo lo que hacen las personas que tienen detección facial, que ven hacia dónde está yendo una persona y quién es esa persona. Entonces, ¿por qué continuarlo haciendo en aeropuertos? Eso es lo que verdaderamente no comprendo. Me encantaría poder hacerle esta pregunta, ¿por qué aeropuertos? Ok, eres un cleptómano al parecer, esto es algo que tienes que hacer, quitarle la propiedad de otros, ¿verdad? Pero, ¿por qué hacerle un aeropuerto? Pero bueno, en fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.